Música 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 oye anduera naka tata oirenga y narughele a te la gache gairua sigi ya jamba deli ya jamba deli e no amane sigi ya jamba deli ee e no amane sigi ya jamba deli ooooy yanigwote 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 bisschen ianigwote pa aj yanigwote Matito le cana guía, Matito le cana guía manabito, eh Matito le cana guía manabito Oye! Ven a morderi! Oalea! Graraigua! Que híberia de agua! Oderique! Que híberia de sringue! Que híberia de agua! Oderiquea lo cana guía manabito, eh Dinérea de渔á! T finadaraleza! Oko, na acá! El río que las miren! Ya no, digamos! El río que lo acabe! El río que agarizó! El río que lo acabe! El río que haganse! El río que no! Y yo como un amigo! El río que quiero! El río que te haganse! Escúchale, que hay que ir a bailar a vano caíne Eje, eje, eje Y angoma, eh Guau, guau Ay, 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 ay Ay, 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 ay